Música Encarnación rosal, flor de un rosal de amor Humilde, confidente, el sagrado corazón Mujer sencilla y buena, alma de oración Que recibió la antorcha que renovaba a su Belén Que recibió la antorcha que renovaba a su Belén Encarnación rosal, flor de un rosal de amor Humilde, confidente, el sagrado corazón Humilde, confidente, el sagrado corazón Mujer audaz y noble, trabajadora fiel De caridad infinita con sus hermanos a quienes amo Encarnación rosal, flor de un rosal de amor Humilde, confidente, el sagrado corazón Humilde, confidente, el sagrado corazón Mujer de evangelio, que quiere consolar Al corazón de Cristo que es ofendido por la humanidad Al corazón de Cristo que es ofendido por la humanidad Encarnación rosal, encarnación rosal, flor de un rosal de amor Humilde, confidente, el sagrado corazón Humilde, confidente, el sagrado corazón Mujer emprendedora, de fe inquebratable Nada detuvo su marcha y una misión ella cumplió Nada detuvo su marcha y una misión ella cumplió Encarnación rosal, encarnación rosal, flor de un rosal de amor Humilde, confidente, el sagrado corazón Humilde, confidente, el sagrado corazón Humilde, confidente, el sagrado corazón Humilde, confidente, el sagrado corazón